Nos siguen diciendo que estamos de la cabeza, no bajamos el descenso, hicimos la cancha nueva. Yo quiero la gama, el que me espero, yo a ver que me va, vamos de la bolero. Yo soy pendejo, estoy en su pago, yo estoy en su pago. Yo soy pendejo, estoy en su pago, yo estoy en su pago.